Hola Dani Motherfucker Vamos a tirotear ¿Por qué tirotea? ¿Qué será eso? No hay que ser desarrotado de bloquear Se me dio en 50 ¿Para ser? ¡Tiroteo! Elimíten a todos los enemigos y destruyen la bandera de la guerra ¡Anuel! ¡Vuelve a ganar! ¡Mira tú eso! ¡Anuel AA! ¡Qué belleza! ¿Qué es eso? ¿Tres contra tres? ¡Tiroteo! ¿Y eso son incumplentes? ¿Le dañan? ¡Chaparrita! ¡Sin errores del millonero! ¡Ah, ahí la monté! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ¡Él también! ¡Pero yo no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Envíenlos a casa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cállate que eso no llega tan lejos! ¡Che! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde! ¡AH! ¡Ah! ¡Jajajaja! con un desabescioso sin la peña intenté pecharle pa que sea serio muéstrenos lo que haces aceptador silencioso puta granada Lo brinqué, lo brinqué, lo brinqué Eso, bien, bien, bien Gracias 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 Ay, por puta, me mató El otro puente, el otro puente Arriba, arriba Ay, en el puente, en el puente No jodas Oye, la paja te consume Uy, tenente bomba, tenente bomba Ahí está Falta uno, falta uno ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Primero puente a la derecha también, uno menos, uno menos, ya lo vi, ah por puta, al fondo, a la derecha, primer piso, la baja, la baja, uy lo mato, bien, y ahora, donde esta el otro, ahí, ahí en el traje eso, bien, jajajajaja, dan el pechale, que belleza, no, ahí va, fuente, fuente, Uy, buena No, imagínate, John Wick ¿Has dicho? ¡Joder! ¡Enséñame! ¡Upa! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! No olvidarán este día. Los estaremos esperando. ¡Ja! enterrado de mumba